¡Hola gente! ¡Feliz sábado! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Compañero, te has dejado un detalle en el tráiler que probablemente hayas pasado por alto de este DLC 14. Y por eso estoy aquí, porque voy a enseñarte este detalle y voy a hablar acerca de este pequeñito secreto que yo creo que va a dar mucho juego o en Dragon Ball Xenoverse 2 o en el futuro. De los videojuegos de la saga o del universo de Dragon Ball Xenoverse. Mi nombre es Mark, ya lo sabéis. Podéis darle al botón de like, activar la campanita y bueno, nos vamos a ir a Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Para deciros antes de empezar el vídeo que ya sabéis que tenéis que entrar siempre a la entrega de espacio temporal. Siempre tenéis que entrar en la tienda de NSTP por si fuese algo por aquí. Y muy importante, ¿vale? Muy importante, os va a gustar bastante y es que hay un evento, ¿vale? El torneo mundial. El torneo mundial está activo, podéis jugar, podéis pegaros puñetazos con todo el mundo si queréis. Y oye, por cierto, la webcam ahora mismo, tú dímelo en los comentarios, compañero, pero la webcam ahora mismo como que me gusta más. Como que, no sé, estoy más en la pantalla y mola bastante, ¿no? Bien, hay un detalle que habéis obviado, muchos de vosotros no, pero la gran mayoría sí. Yo me di cuenta porque como me dedico a grabar vídeos de Dragon Ball, pues lógicamente este detalle no ha pasado por alto. Os lo voy a enseñar y tiene que ver con el DLC número 14, ¿no? Como ya sabéis, recientemente, en el día de ayer, os enseñé el tráiler de Conton City TV donde anuncian a Dispo y donde dicen que va a continuar la historia. Porque Dabra, pues bueno, estaba petrificado y se ha liberado de esa petrificación. Y al parecer pueden llegar uno u dos personajes nuevos a Dragon Ball Xenoverse 2. Yo creo que es dos, porque Dabra habla en plural. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, ya lo dije en el vídeo anterior, no en el otro, que probablemente hayan más de dos personajes. Hemos acertado, hay más de dos personajes. Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que vamos viendo pequeños detalles en Dragon Ball Xenoverse 2 que nos hacen ver, nos hacen comprobar, que no solo están añadiendo personajes, sino que están cambiando algunas mecánicas, algunas cosas, ¿no? En el DLC anterior, en la historia, ya veíamos como los personajes enemigos que lanzaban habilidades hacían ciertas animaciones raras. Y eso lo he comentado en algún vídeo aquí en el canal y en algún directo. Pero es que ahora va más allá. Ya sabéis que los personajes de Dragon Ball Xenoverse 2 tienen su introducción. Y esta introducción en el mundo de los modders son muy famosos porque hay un mod que se llama Xenoverse 2 Revamp, que lo que hace es que añade en el inicio del combate animaciones más espectaculares y personalidades más afines al jugador que estamos jugando. Es decir, Goku Black Rose, Gogeta, Vegetto. ¿Qué pasa? Que si nos fijamos en el tráiler, este es el tráiler que yo subí, nuevo DLC, historia y nuevo personaje de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Si nos fijamos, vamos a darle un poquito de play. Estaréis viendo mi webcam también. Bueno, no pasa nada. Si le damos un poquito al play, ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo vais a ver esto que estáis viendo ahora mismo. Es la introducción del personaje, ¿vale? Mirad, mirad la introducción porque es espectacular. Mi velocidad no ha llegado a su límite. No es una escena de dibujos ni nada. Estamos hablando, lo estáis viendo, ¿no? Estáis viendo el humo, estáis viendo cómo... ¡Epa! Ha aparecido Dispo. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto la escena de introducción que le han añadido a Dispo? Pues esto no se ha visto en Dragon Ball Xenoverse 2. Normalmente, además que aquí, en esta imagen, Dispo parece que tiene unos gráficos mejores, ¿no? Normalmente, en Dragon Ball Xenoverse 2, cuando vas a hacer un combate, bueno, ya lo sabes, hacen una escena cortita, pero no la hacen. Os lo voy a enseñar aquí, ¿eh? Os lo voy a enseñar para que lo veáis. No hacen una escena tan espectacular como la de ahora que hemos visto en Dispo. Quiere decir que en un futuro, en un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse 2... Perdón, Xenoverse 3, ¿podríamos ver un personaje o personajes con introducciones emblemáticas que se acerquen más a lo que es el anime? Bueno, están innovando los de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que el juego salió en 2016, que es antiguo o no, lo siguiente. Y que salió para PlayStation 4, al inicio de PlayStation 4. Pero os quiero enseñar lo siguiente, ¿vale? Las introducciones de los personajes. Voy a ir a los últimos para que veáis realmente que es que son muy cortitas y no son tan épicas como las que estamos viendo, ¿no? Si yo pongo a Jiren contra Gogeta y me voy a los yermos volcánicos, por ejemplo, vais a ver que la introducción no es como la de Dispo. No es tan épica como la de Dispo. Es algo que a mí personalmente... ¿Veis? Habla el personaje, preparado y ya. Sin embargo, en la de Dispo estamos viendo que hay más animación, más interacción y yo diría que más gráficos, ¿no? Ya sabéis que con el DLC 14 van a lanzar una actualización gratuita. Mucha gente me pregunta si el DLC 14 es de pago o no. Pues la verdad es que sí es de pago y no. ¿Qué quiere decir esto? Que sí que va a lanzar un DLC de pago, que van a ser el que tengan los jugadores, los personajes nuevos, las misiones secundarias, la misión principal y demás. Y luego va a haber una actualización gratuita con, pues como ya sabéis, mirad esta aura de Gogeta. Aquí es que aquí empezaron a meter cosas raras, ¿eh? Cosas raras que a mí personalmente, no sé, me parecen cosas, no sé, llamativas, ¿no? Como estaba diciendo, el DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2, como ya sabéis, una parte es de pago, que es la parte donde están las misiones, los jugadores y demás. Y la parte gratuita trae las mascotas TC, algunas ropas y personajes para el modo héroe coliseo. Eso quiero que lo tengáis claro. Siempre que Dragon Ball Xenoverse 2 lanza un DLC, siempre, siempre, siempre lanza consigo una actualización gratuita, ¿vale? Utilizad este vídeo para la gente que dice, bueno, si es de pago o no el DLC. Pero os habéis fijado en el secreto, ¿no? Os lo vuelvo a poner. Os habéis fijado en el secreto de la introducción de Dispo. Ahí nos quiere decir, nos quiere decir algo. Bueno, es raro que actualicen tanto, miradlo. Es que esta introducción, ya lo hicieron al final para presentar a Gogeta. Esta introducción a mí me parece algo un poco extraño, ¿no? Un poco extraño, un poco extraño. Y para finalizar, me gustaría deciros que, no sé si lo van a hacer en este DLC, pero tal vez la clave de que haya un DLC 15 esté nada más y nada menos que en el mapa, ¿vale? Me vais a decir el mapa, correcto. Ahora os lo voy a enseñar en este mismo vídeo. Yo creo que si no es en este DLC, en uno siguiente, que podría ser el último, ojalá, por favor, prefiero que haya un juego nuevo de Dragon Ball Xenoverse o un juego nuevo de Dragon Ball, una nueva IP, que seguir con 25 DLCs. Y ya sabéis que este juego a mí me encanta. Pero bueno, yo creo que o en este DLC o a lo mejor en otro, creo que van a añadir un mapa. ¿Por qué? Porque solamente falta una ranura para completar todos los mapas. No tiene sentido que me lancen 25.587.000 mapas y se dejen la última ranura. Yo creo que el último DLC contendrá el último mapa para dar el broche final a Dragon Ball Xenoverse 2 y ojalá que este mapa pueda ser el de la película de Dragon Ball Super Super Hero. Chicos, antes de terminar el vídeo, me gustaría deciros una cosa. Tengo aquí una tablet, tiene que ver con Dragon Ball, y es que estamos jugando a Dragon Ball Legends, el videojuego de Dragon Ball que está en castellano y que estamos disfrutando muchísimo. Os tengo preparadas unas guías. Os tengo preparados, pues, vídeos para conseguir personajes como estos pedazos de personajes que tenéis aquí, gratuitos, como es Goku Super Saiyan, Vegeta y demás. Bueno, Vegeta, tengo un pelo. Vegeta aquí no sale, pero bueno, este juego es espectacular. Tiene unos gráficos superiores a los de Dragon Ball Xenoverse 2 y ahora sí que me ha dado por volverlo a jugar fuerte, fuertemente. Espero que os haya gustado el vídeo, decidme vuestras conclusiones, porque sería interesante saber vuestras conclusiones. Y nada, chicos, nosotros nos vamos a ver un nuevo vídeo aquí en el canal, segurísimo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!